El Departamento de Policía de Valles unido con la comunidad activamos un plan de búsqueda y rescate para encontrar a Ema, una perrita que sufre de desplaza de cadera y se encontraba perdida hace varios días, la cual era buscada por su familia a través de las redes sociales y fue encontrada en una zona boscosa en el municipio de Agua, siendo entregada nuevamente a su familia. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a seguir contribuyendo y protegiendo a nuestros animales y al medio ambiente. Cuando ella desperté y pues ella ya no estaba, ya no salía de la casa ni nada. Publiqué por varios medios con el señal, me ayudaron a buscarla pero no. No sé si quizás quisieron utilizarla para tener bebés y algo, pero ella es operada, entonces darle muchísimas gracias que ella ha estado hoy aquí en la casa, leyendo las patrillas porque ella había llorado mucho. Y no, 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 eso no hay palabras para uno describir cuando, cuando desaparece un, ellos son como familias y cuando desaparecen eso es un vacío que queda terrible. Y ya la verdad estoy muy feliz y muchas gracias a ustedes, de verdad muchísimas gracias.